Abraza a Gran Acumbia, escúchala a mi panda ¿Qué voy a hacer? Para la fama solidaria se me presenta Vamos a ver a la cumbia Mujer Y no vuelvas más Para la fama solidaria ¡Solera! ¡Adiós! El gran encantador Es bonito tema para la banda enamorada Para que bailes graces Es maravilloso para el famoso panda como siempre La catamanía sonido turbo Y tángel me dice señor ¿Qué voy a hacer? La banda enamorada buena noche ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Báilada! ¡Pero de Veracruz! Total con victoria ¡Adiós! ¡Abregón, camarada! ¡Andé! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cumbia! ¡Samón! Parque de carnitos salimos a Chicapeca Allí canto a Tribus 8 Nunca te fallamos Martín, Sambi, Iguana, Cosalitos, Rochis ¡Cincero! Muy viejo en casa Muy viejo en el campo No sé lo que pasó Chiquito, bueno, piso el rayo Siempre el cantador del bananá ¡Andé! Estás cambiando esta noche Y ahora te faltaba amarte Y por eso ahora te vas Tu bailar Hola, se llama Charmix Las que te preparan Te vas a ser El perro se llama Te ha dejado la Veracruz Primo Hola, si tú te vas Toda vieja en la bandilla Todo el sector 13 Santander Las chicas del futuro Que vos querés Si tú te vas Para mi compadre Pimporro ¡Eh! Nunca subele Pimporro ¡Eh! Contaminar Se llama el amor contaminado Desperazado La música de mafia Cantado Sabroso 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 Vuelvas mi amor ¡Venga el sabor! ¡Venga la cumbia! Rica, 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 cumbia ¡Eh! ¡Venga, sabón! ¡Por eso! ¡Venga, cumbia! ¡Adiós! ¡El gran encantador! ¡Venga, sabón! ¡Vada, mi sabagabunda! ¡Súbile, mi pepe! ¡Si fueras macha mía, pepe! ¡O mancha! ¡Estás cambiando! ¡El pepe! ¡Puera, te lees! ¡Puera, te acompanyo! ¡Sóla te va! ¡Vaga, mi sabagabunda! ¡Súbile! ¡Te trajiste la mujer también! ¡Te va ya! ¡Te quede este tema! ¡Salud! ¡Te voy a recoger! ¡Si tu mano le mi anda! ¡Dónde anda mi anda! ¡Como siempre regañamos! ¡Porque se traje un chicote! ¡Si te vas! ¡Venga, sabón! ¡Habla, bebe! ¡Nunca duvas! ¡Dercándame! ¡Nunca dudvas! ¡Caminado! ¡Quiero leer- Sí, yo. ¡Nunca dudvas! ¡Habla! ¡Puera, me has grabbing! ¡Puera! ¿Pero qué es eso? Te quiero, te quiero, compadre Y la hermosa Pau San Pablo sí que la defensa ¡Órale! Quiero que esta vez Venga esa voz a buscar Yo no sabía que pasó Que te estás viendo tan mal Tú La paga sonidera te ven Porque si te ven Que ahora te vas a pasar Te vas Voy a hacer Al ratito Todo lo hizo ya Váyame Hasta siempre mi amor Ya se movió un marco muy inquieto Padre que el famoso Miki Lento se ve Padre que el famoso Tomé Padre que el famoso Tomé Te quedas De bóstaletotrapo Y una seco De la presa loca Si tú te vas La voz de la metralladora Juntas sin mierda Cogecharraco sin lacuna ¡Órale! ¡Venga esa bucito de fuga! ¡Venga esa forza! ¡Venga! ¡Me encanta mañana! ¡Primos ocho! ¡Atado! ¡No vuelvas, mi amor! ¡Para don Germán que está en la playa! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Échale Javiercito Barbosa! ¡Juero Javiercito Barbosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sala Ingeniero! Sube, sube, sube ¡Échale Javiercito Barbosa! ¡Échale este rayo! ¡Same! Quasten 한� Baldwin ¡Desde очерede! ¡Sí! Joder, es que bonita cumbia para la banda enamorada que hoy Estamos trabajando en este bonito programa En esta gran ocasión con toda la amistad con una